Saludos para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chanto Rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Estamos todos listos, señoras y señores, para dar comienzo a este extraordinario partido. ¡Qué lindo espectáculo de pases! ¡Álvaro Morata! ¡La metió hasta el fondo! ¡Golazo en las profundidades de la red! España movió el marcador. No importa cuántos ni cómo lo intenten, este hombre ha dicho, voy derecho y no me quito. Este futbolista es demasiado para los defensores. Ya lo demostró en esta jugada. Se fusiona en ventaja bien rápido. Nagatomo. Aprovecha el espacio abierto. Despeja al centro del pie. ¡Qué cabezazo bestial! Estaba bien colocado, pero no la pudo meter. Y no hay muchas opciones dentro del área. ¡Qué buen juego ofensivo! ¡Azpilicueta! España anotó en los primeros instantes. Y estamos 1 a 0. ¡Qué buena bola! ¡Qué imponente técnica de golpeo! Y despeja del peligro evidente. Laporte. ¡Este es un placer absoluto! Jordi Alba. ¡Cierrazo descomunal! ¡Eso sí que es mala suerte por lo que pasó el balón! ¡Qué buen bloqueo justo cuando se le requería! ¡Qué buen bloqueo justo cuando se le requería! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Qué buen robo de balón! ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Acaba con el disparo! No muy distinto al intento anterior. Ha estado generando muchas oportunidades de gol. Lo que presagia sin lugar a dudas algo bueno en su favor. ¡Coge! ¡Esta es la oportunidad para Morata! ¡Le pegó directo! ¡Qué cerca se han quedado! ¡Es un gran jugador que tiene un fantástico instinto para el gol! ¡Si le permiten la oportunidad de rematar a gol, la va a agarrar! ¡Hacen un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les venía la noche! ¡Y la lanza hacia adelante! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Álvaro Morata! ¡El valor está dentro del arco! ¡Es gol! ¡Cada vez lo hacen más y mejor! ¡Un gran esfuerzo de equipo! ¡Se vio claramente la transición de defensa-ataque! ¡Hició en el rompimiento con extrema rapidez y determinación! ¡Son dos goles ya sin recibir respuesta! ¡Todo bien hasta ahorita! ¡El equipo tiene el sartén por el banco! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esta es una larga carrera! ¡Voltea y va hacia atrás! ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! ¡Y la recuperan sin más! ¡Falta una decisión fácil y injusta al final! ¡No va más! ¡Al descanso ha dicho el árbitro! Conclusiones de la primera mitad Tiene que tomar una decisión ¿Buscará meter más de los dos goles que lleva? ¿O irá a la segura intentando defendernos? Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo Están dos a cero adelante Pero el segundo tiempo puede ser distinto Si alguien acaba de volver del descanso Solo se han perdido los primeros instantes del segundo tiempo ¡Nagatomo! ¡Nagatomo! ¡Intenta filtrar! ¡Mete el crotazo! ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! ¡Peligro! ¡No fue la mejor de sus definiciones! Así van a levantar el ánimo Sigue probando desde cualquier distancia ¡Aspilicueta! ¡Un toque! ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro Y lo terminó sacando ¡El portero le pegó verdaderamente impresionante! ¡La saca casi del estadio! ¡Toque! La juega hacia el extremo ¡Se viene el gol, señoras y señores! ¡Y el juez de línea ha señalado el fuera de lugar! Comienzan otra vez a tocar ¡Están buscando la salida! ¡Nagatomo! Se emplea a fondo en el costado ¡Ha encontrado el espacio en la banda! ¡Está mostrando mucho valor en esa jugada! ¡Mila! ¡Atención que ya le pegó! ¡Resuelve sin mayor complicación! ¡Pelota bien jugada para él! ¡Recibe la donos! ¡¿Dónde diablos están? ¡Aquí hay una posibilidad! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Ah, bueno! ¡Están cayendo todos! ¡Recibe el pase en el área! ¡Pase largo el hueco! ¡La pasa por ahí! ¡Coque! ¡Vaya forma de atacar la pelota! ¡La estatua para cuando! ¡Mila! ¡Pase largo el tęs Democrats! ¡No! ¡Datejos! ¡Viva! ¡Datejos! ira! ¡No! Va hacia el extremo izquierdo Y la tiene y sale un espacio Y le pega portería Toma la chamba Juanano, qué goloso El marco ya está creado para el dramático final de este partido No hay intercambio de pasos en esta jugada Los contores estaban completamente desubicados Gran gol de conjunto el de Japón La escena está lista para un gran final Minutos, es mucho, solo quedan ya segundos Esto se va a acabar Pelota al hueco, qué bien la vio La maneja en largo Esto se acabó El árbitro cierra la carpeta A pesar de tener problemas en defensa Algo de lo que no estará contento el entrenador Al final consiguieron el triunfo ¿Qué piensas del partido de hoy, doctor? Este resultado refleja el estado de forma y la fortaleza del equipo Sabemos que el pez grande Se come al pequeño Pero a pesar de lo obvio Me parece una actuación muy profesional No hay más Gracias por ver el video